Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre informando, actualizando, nos llega una ponencia de Mocache Masoco, director de Diario Rombe. Dicho director explica detalladamente del porqué la clase política española no habla de la corrupción y violación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Lo explica con matices. Escuchen al director de Diario Rombe como nos lo detalla con claridad. Me llamo Delphi Mocache, soy periodista de presentación y fundador de Diario Rombe. El principal medio de comunicación en el capital es en Guinea. Entonces nosotros tenemos acceso a prácticamente un 60-70% de archivos de Guinea Ecuatorial y por lo tanto quiero disfrutar un poquito al compañero Burijo. El hecho de que uno esté aquí y que los del país no pueden acceder a Guinea no es motivo suficiente para decir que no se puede escribir sobre Guinea. La compañera Ana Camacho habla de un tema muy importante que es los intereses. Y Bolivia, el señor Bolivia, mi tío, habla de las inversiones. Bien, durante nuestras investigaciones que hacemos, que me llevó hasta un país X siguiendo el rastro de los judíos, me encontré como un empresario extranjero con muchas inversiones en Guinea. Y esta persona me ayudó bastante a poder obtener y conocer y situar el patrimonio sobre diferentes países y paraísos fiscales. Él me dijo una cosa muy importante, ¿no? Y él me dijo, mira, nosotros que estamos en Guinea viviendo ahí, nos representa primero las legaciones diplomáticas que están ahí. ¿Esto qué significa? Que mientras un guión permanezca en el poder y tengamos los acuerdos firmados tal como están, ningún medio de comunicación en Occidente levantará la mano contra los intereses que representamos ahí. Es cierto que los diplomáticos ahí están para representar los intereses de las corporaciones y además ExxonMobil lo ha demostrado claramente, tanto en las Islas de Mauricio como en otros países fiscales me tienen cuenta de lo suyo. Y él es claro, los diplomáticos representan los intereses de las corporaciones en Guinea Ecuatorial. ¿Esto qué significa? Es muy importante que lo tengamos claro. Significa de que el gobierno de turno en cualquier país, sentándonos en España, no levantará jamás la mano contra la persona que le da de comer. Es lo que dicen aquí, ¿no? No se mire la mano de la persona que le da de comer. Nos hemos encontrado con casos, lo han visto todos, de políticos españoles que viajan a Guinea Ecuatorial cuando están en la oposición, cuestionan al partido de turno de por qué no denuncian, no hablan de los casos de corrupción y de las cien derechos humanos en Guinea Ecuatorial y justo después cuando suben el poder, pues se caen ahí. En este momento es cuando Guinea se convierte para esos políticos en el pequeño paraíso fiscal para sus inversiones. ¿Esto qué significa? Que cuando abandonan el poder, al primer país donde van, es a Guinea Ecuatorial. El caso de Pablo Padre y reciente es el viaje de Avalos a Guinea. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo Avalos ha llegado a Guinea? ¿Quién le lleva a Guinea? Ustedes conocéis aquí en España al jefe, al ginecólogo de la GCC de España, doctor Palomo. Palomo llega a Guinea. ¿Quién le lleva a Guinea? Su expareja anterior, la ex ministra de Cultura. Va a Guinea, voy a conocer el país. Me interesa el país, un par de gente guineanos que en fin, que lo que les interesa con que le des un coche te da un contrato millonario. Suficiente. Firma acuerdos, negocios jurídicos con la esposa de Constante de Torellano. Una clínica de ginecología, donde él tiene el 40% de acciones, Constancia del 30%. Una empresa guineana donde Constancia además es accionista por otro porcentaje. Y esta persona, pues en Guinea crea un apánico de contactos importante que le permite atraer a empresarios, empresarios políticos españoles, a Guinea. Y justo coincide con que cuando Avalos llega a Guinea con coros, porque se llama, ¿no? Con coros, con coros llega a Guinea. Justo en esta época, la compañía reciente, de recién constitución, que es Junto, Europa, propiedad, por supuesto, por cierto, de la esposa de un senador guineano, que la revisan en España con un capital de 3.000 euros, justo en este momento, esta compañía aérea cambia el proveedor, la empresa que le provee los cháteres para los vuelos, a, que era Vinter, la empresa canaria, a la empresa Blues, es la que se conoce a todos aquí, a Maros tenía negocios, bueno, que dicen que tiene alguna cosa por ahí. A partir de ahí, nos hace la pregunta, ¿de por qué no se habla de España, de Guinea en España? Simplemente por los intereses que hay ahí. Mientras ellos tengan sus intereses en Guinea, no hay ningún interés de que en España los miren la comunicación. El compañero ha dicho, mira, nuestros jefes no nos impiden hablar de Guinea, y ha dicho otra cosa, también, que parece un poquito, con todo el de yo respeto, un poquito irónico, ¿no? Que no hay un número de suscriptores guineanos para que puedan leer. Los guineanos se confundan con titulares, no necesitan entrar para guinear. Y con eso te lo quiero decir, yo me acuerdo, en 2021, estábamos trabajando en una investigación teleurística muy grande sobre Gabriel de Coquín en Lima, que por cierto, como seguimos llegando a los tribunales en Palma de Mallorca, se abrió una instrucción, y esa instrucción, pues, alberta el secreto de la misma, y se debe, digamos, investigarlo en algún momento. De los medios de comunicación que están trabajando en el consorcio con nosotros, estaba en el país. Estaba en el país. Seis meses de investigación, bastante pruebas, documentos, a menos de cinco horas para que se publique la investigación, el país se requirió, nos quedamos descolocados todos. Sin ninguna explicación razonable, mis jefes te han dicho que no hay pruebas suficientes para que publiquemos esto. Bueno, para lo que vamos a quedar con las fotos, ¿qué habéis hecho? ¿No? Pues quedamos con las fotos, sí, pero no publicaron la historia. ¿Por qué? Los jefes de Arriba dijeron que no sé, que no podíamos publicar, porque no había pruebas. Estaba Portugal, mentira, investigando con nosotros. Medios de Portugal, medios de Colombia, de Europa del Este, que interesados sobre las historias del INEA. Y no estamos presentes ni sin ningún tipo de avisado para solicitar que vamos al INEA. Pero no publicamos las historias. Bien. El hablar del INEA en España va a ser difícil. Lo que vivió la clase política que tenemos ahora, no es la que tuvimos en los años 90-98 cuando estabas tú. Yo me acuerdo, no, tira que te he traído algo aquí. Acordarás de esta foto. Lo comenté, señor, compañero. Esta foto es aquí el partido del progreso en aquel entonces de los años 90-98. Es esta menú, un caché, con un compañero vuestro, en la presidencia del gobierno, cuando eras tú, presidente, secretario de la presidencia. En esa época, bien. En esta época, los políticos españoles de esa época tenían un interés real, de corazón, y para con dinero. Y ahora, que mina sus bolsillos. Estas personas, y me lo digo, claro, aquel embajador, aquel político, que se miró la lengua, aquel político, fue claro, polio, que de tu país, mientras tanto, o bien, respete los intereses que tengamos ahí, no levantará, no levantará, nadie en España hablará de Guinea Ecuatorial. Y es más, y es más. El compañero va a hablar del caso de, que es muy importante esto, para que veáis, porque yo como la prensa trata un poquito sobre Guinea, háblame de carmelo o bono copiano. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque, cuando se publica, se informa a los españoles sobre los casos de Guinea, no capís de informar por encima las cosas, ¿no? Que carmelo o guillán ha venido en Guinea, ha invertido en Guinea, lo que me pam, 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 pam. A veces hay que indagado un poquito aquí, preguntando de proceder parte de sus inversiones en España. En el 2019, cuando a finales de 2019 se secuestran los guinianos en Sudán del Sur, en esta misma fecha, en Guinea Ecuatorial, la CEMI, la cooperación española, publicaba a la empresa de carmelo o bono guillán, Gartol, seguridad privada, es decir, en Guinea, para que os entendáis, las empresas privadas que controlan la seguridad en el país son propiedad mayoritariamente de Guillán, su hermano y su hijo, Carmelo Guillán. Recientemente, a partir del 2019-2020, Constancia, Teodorín, han creado las suyas copias, Búfalo, Seguritín y etc. En esta fecha, participaron supuestamente en el concurso de la cooperación española dos empresas, una con gente no muy cercana al gobierno y otra del carmelo. Y la curita en el contrato a carmelo o bono con 150 millones de francos sepa para que digerase y base la seguridad del Centro Cultural Español de Baca, de Málago y la Casa Sonda de la cooperación española. Y el vino se pregunta, vamos a ver una cosa, ¿dónde está la transparencia aquí? Se está dando el dinero a una empresa en 2019, cuando se secuestran los guinianos en Ciudad del Sur, en este mismo año se está dando el dinero a carmelo o bono para que lleve la seguridad de las instituciones españolas en Guinea Ecuatorial. Y con este mismo dinero, Carmelo utiliza ese dinero para viajar a España e introducirlo ilegalmente en el círculo económico de España utilizado pues para vigilar, secuestrar a los guinianos. ¿Cuántos casos de corrupción, digamos, que el país o el mundo ha escrito sobre Guinea Ecuatorial? No, otro día. El periódico que más escribe es la corrupción de Guinea Ecuatorial y está constantemente en síntesis imponible. Bien. Gabriel dijo que a Lima no se puede hablar de Gabriel en el país. Prácticamente. ¿Por qué? Porque primero, muchas personas de izquierda tienen intereses en Guinea para con Gabriel. Muchas personas tienen intereses en Guinea para con Gabriel. Y segundo, si ha visto que Guinea se convirtió en España aquí para Guinea, o sea, España para Guinea se convirtió en el pequeño paraíso fiscal donde entraban en el aeroporto, Villarejo los recibía y Villarejo es el mundo que comía en la casa pública con todos los políticos que tenemos aquí, los puestos, los agregados y tal. El cabal en España con maletines de dinero compraban y ninguna agencia española de Bandebas oye, que se está en un caso con dinero negro aquí en Maletines y tal, o sea, no pone inmitir el dinero. ¿Cómo es posible esto? Pasa esto porque la clase política española permite, autoriza y porque hay intereses contrapuestos. En Guinea Ecuatorial, pequeño ejemplo también, AGM, la empresa AGM, la empresa que lleva el tema de la construcción de hospitales en Guinea, de Bancos de Sangre y Guinea Ecuatorial, publicamos una investigación recientemente cómo la empresa propia, el Ministerio de Sanidad que adjudica los contratos a la empresa española que en morativos llevó a Guinea Ecuatorial, es la misma empresa que paga los billetes de avión al ministro de Sanidad de Guinea para que se arrojan los hoteles en España cuando viene a Catac a un potente de sanidad. ¿Y esto es legal? ¿Y creen ustedes que esto permitirá que los medios españoles, los políticos españoles o los propios guiñanos se sientan con la seguridad de que, bueno, en fin, si permitimos que esta gente venga a España y va a ir allí, pues han a perseguir. Bueno, señores, el director de Diario Rombe lo ha detallado con claridad. No hay nada que añadir. Señores, aquí en Abatev, como siempre, información actualidad, si les gusta nuestro trabajo, déjanos comentarios, me gustas, comparte el contenido para que esto llegue lejos, sea más extensivo, si aún no estamos si estás suscrito a Abatev, suscríbase para que podamos seguir haciendo este trabajo tan necesario aquí en Abatev.